Gracias, Mario. Bueno, mucho gusto estar aquí. Yo fui parte del Grupo Emiclectrónica hace muchos años. Y lo que quería mostrar hoy es una charla de forma de compartir mi experiencia usando un proyecto como ejemplo. De forma de que, bueno, tal vez hay gente que ya conoce cómo funciona este ambiente de proyectos de ciclos integrados. Pero si hay personas más jóvenes que están interesadas en el área, tal vez pueden tener una noción de lo que es trabajar en este tipo de proyectos. La agenda para hoy, voy a comenzar con una introducción explicando cuál es este proyecto, qué se necesita para trabajar con proyectos de Sinal Mixto. Una cosa que quiero advertir es que también, bueno, van a tener que aguantar un poco mi portuñol que se me van a escapar algunas palabras en portugués. Pero igual, bueno, espero que se entienda. Voy a presentar el caso de estudio que es el Power Quality IC y el flujo de diseño desde una perspectiva top-down, desde la concepción del sistema hasta la parte final que sería el test del circuito integrado. Y finalmente, quiero compartir unas lecciones aprendidas en este proyecto en específico que después uno va usando a lo largo de la carrera. Primero algunas definiciones porque estas palabras las voy a repetir en muchas partes de la presentación. MPW, que es un tipo de fabricación donde se juntan varias empresas para colocar sus proyectos en el mismo wafer. Tape-out, que es cuando se envía el archivo físico para la fábrica. Layout, que tal vez muchos grupos nutricos saben qué es, que es lo que es el diseño físico de los transistores dentro, bueno, el mapa de los transistores se podría decir. Señal Mixto, que envuelve el diseño de circuitos tanto analógicos como digitales. Layouter, que es el encargado, el diseño que va a hacer el layout. OTA, que es amplificador de transconstructuación y RTC, que es el real-time clock, que es cuando cae la energía en un dispositivo electrónico, es el encargado de mantener actualizado la obra dentro del dispositivo electrónico. Para proyectos de señal Mixto, no solo es necesario saber sobre los bloques que se usan como PLLs, ADCs, que tienen tanto un dominio analógico digital, y yo creo que también es necesario que todos tengan, bueno, que también es necesario que exista un cierto dominio de otros temas, aparte del diseño analógico, ¿no?, que nos han enseñado en la universidad. También es bueno tener una cierta noción de procesamiento digital de señales, de procesos estocásticos, y otra cosa muy importante es teoría de control. Entonces, si ustedes están interesados tal vez en el área, no solo es dedicarse a diseñar circuitos, ¿no?, es también tener otros conceptos bien, de cierta forma, bien estructurados. El proyecto de calidad de energía, este proyecto es más que todo para medir la calidad en redes eléctricas, con una gran precisión. Esto le da información a la empresa que tiene el equipo, de si necesita hacer alguna compensación en la red eléctrica para disminuir costos, ¿no? Generalmente, en cuanto más desperdicios existen en la empresa, puede haber algunas fallas dentro de la red eléctrica, hace que la empresa pueda gastar más. Entonces, estos dispositivos son hechos para poder disminuir esa pérdida de energía, ¿no? Los desafíos de ese proyecto, más que todo desde el punto de vista de circuitos integrados, era la precisión. Necesitamos tener una precisión de 0.1% en las mediciones, detectar al menos 50 armónicos, tener un circuito que mantenga la hora actualizada, que sería el red time clock, y unas bandas de frecuencia con una precisión también bien alta, que es 10 mHz. Además, teníamos que tener tres tipos de operaciones. Teníamos que el circuito integrado tenía que funcionar por 220 voltios usando una batería externa y el RTC tenía que mantenerse funcionando usando un capacitor de un faradio. Entonces, él tenía una autonomía bien limitada de tiempo, ¿no? Pero suficiente para mantener la hora en caso de una caída de energía y caída de batería. Entonces, como ese proyecto, no todas las empresas tienen experiencia en realizar ese tipo de proyectos, ¿no? Hay muchas empresas especializadas, pero en nuestro caso éramos una empresa que comenzaba, entonces no tenías mucha experiencia en lo que es este tipo de circuitos, ¿no? Es por eso que desde el comienzo fue definido tres años de proyecto, que eran divididos en tres ciclos. Un equipo de diseñadores y la autistas limitados, cinco y dos, ¿ok? Después van a ver la complejidad del circuito. Generalmente las empresas que comienzan tienen esa cantidad de personas, ¿no? Comparado con una empresa que sea multinacional o más grande, ¿no? El equipo digital era un equipo independiente que después teníamos que tener una interacción con ellos para poder terminar el proyecto. El sistema era de esta forma. Habían varios reguladores dentro del circuito integrado. Habían siete canales para medir las fases eléctricas, ¿no? Que necesitábamos medir. Eran iguales, pero igual teníamos que diseñar todas, ¿no? Bueno, había dos PLLs, había el RTC y había un circuito para medir la tensión de la batería. Y algunos dispositivos externos, como un supercap de un faradio para mantener el circuito RTC funcionando cuando no exista alimentación, ¿no? Este tipo de proyectos, este proyecto se dividió en cuatro ciclos. Cada ciclo terminaba con un T-Pout, que era mandar a fabricar el circuito en un MPW. Generalmente, las mayores definiciones eran esas en el primer ciclo y los otros ciclos eran para corregir errores, ¿no? El segundo ciclo corregíamos los errores anteriores del primer ciclo y así hasta llegar al punto final en el cual ya mandábamos para producción, que significa fabricar toda la cantidad que el cliente necesita, ¿no? Cuando es MPW, nosotros solo recibimos 40 muestras, pero cuando mandamos a fabricar directamente solamente la empresa, ahí podemos reducir más muestras las que sean necesarias, ¿no? Más de mil, más de diez mil. Entonces, el primer ciclo, a partir de una metodología top-down, primero tenemos que definir las especificaciones, definir la tecnología. Los macros, yo lo digo como definir los pins de entrada, los dominios de tensión, pero aparte tenemos que definir la tecnología, ¿no? A partir de la tecnología tenemos que testar que eso va a funcionar en nuestro ambiente según las herramientas que tengamos, ¿no? Definir un área de trabajo. El área de trabajo es similar a un proyecto de software, ¿ok? Entonces, va a tener un área similar, ¿no? Después tenemos que crear el top del circuito y finalmente crear un cronograma de eso, ¿no? Esta tiene una metodología top-down. Primero comenzamos con el sistema y después vamos haciendo los bloques, ¿no? Que es diferente de una down-top, que primero comenzamos con los bloques y después vamos armando el sistema. El ciclo de desarrollo de bloques, primero tenemos que crear una cáscara del circuito, ¿no? A pesar que no tenga nada dentro, pero es necesario y después ir bajando en los niveles para poder crear todo lo que está, se podría decir, el sistema, ¿no? Ya tenemos que definir en dónde van a estar dentro del chip, dónde van a estar los circuitos, dónde va a estar el pass ring, que son los pins del circuito integrado, qué precisiones existamos y cuáles bloques van a ser creados, ¿no? Para poder tener las expresiones finales. Y en paralelo, ya ir planeando las simulaciones AMS y comportamentales. En el diseño, uno siempre empieza definiendo la arquitectura, ¿no? Si es un amplificador personal que la arquitectura vamos a usar. Después se hace el diseño, se pasa a las simulaciones, si hay problema en la simulación, volvemos al diseño. Si pasa la simulación, vamos para el layout. Después de hacer el layout, hacemos simulaciones por layout. Pero puede ser que tengamos problemas aquí. Entonces, a veces hay que compensar de nuevo el diseño y de nuevo seguir ese proceso. O sea, ese es el proceso de diseño que se ha hecho, ¿no? En ese proyecto de calidad de energía, primero tenemos que comenzar con las especificaciones. Las especificaciones pueden ser traídas de los estándares que existen en la industria, de negociaciones con el cliente, porque a veces puede ser que algunas especificaciones sean difíciles de implementar en un circuito integrado. Entonces, se puede negociar y de cierta forma el cliente puede aceptar porque para él la función es suficiente, ¿no? También lo que se puede hacer es ver qué se está haciendo ya la industria, si es un circuito que ya fue hecho por otras empresas y de cierta forma buscar una inspiración, ¿no? Para poder crear el sistema. Y bueno, y después crear una guía de especificación que tiene que ser aprobado por el cliente, ¿no? Que sería algo como esto, ¿no? O sea, un documento en el cual estén claras las especificaciones tanto para el equipo de diseño y para el cliente, ¿no? Que va a aprobar y a partir de eso ya es como una entrada, un input para poder comenzar con el diseño. Para definir la tecnología, bueno, aquí voy a dar un poco de publicidad para esas empresas, ¿ok? Para definir qué tecnología se usa, un factor indeterminante es el costo, es uno, ¿ok? Pero no siempre es eso. Puede ser que la tecnología haga unos límites que nosotros, dependiendo del proyecto, necesitemos, ¿no? Pero puede ser ruido, puede ser que la tecnología no tenga niveles de voltaje que va a ser usado en el producto, los pads, si hay memoria, si esa tecnología tiene algunos IPs, por ejemplo, de memorias disponibles. También es importante ver si los dispositivos que la tecnología te proporciona van a estar de acuerdo a lo que necesitemos dentro del circuito, ¿no? Y aparte, si es compatible con las herramientas que usamos. Generalmente se usan herramientas de Cadence, Sinopsis, Mentor. Y no existe desarrollo de los archivos de tecnología para todas las empresas y para todas las herramientas. Entonces, también uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Y también, bueno, a veces puede ser que la tecnología tenga una lista de dispositivos que no son incluidos en el MPW. Y eso puede generar que después cuando cuando hagamos el MPW no podamos hacer algunos dispositivos que tal vez son necesarios para el proyecto. Entonces, también tiene que ser verificado eso. La definición de macros, aquí lo que definimos son los pins. Si son digitales, analógicos, algunas cosas importantes son de test, porque ese circuito necesita ser testado. O sea, una cosa es el diseño, el papel, pero después dentro del silicio existen ciertas condiciones que tienen que ser observadas. También los pins de potencia. La primera estimación de área, ¿no? Generalmente para esta tecnología era 5 milímetros por 5 milímetros para MPW. Para aprovechar el MPW, entonces nuestro circuito no podría exceder este valor. Si excede, tenemos que pagar más para poder hacer este este MPW. Definición de encapsulado. Si nosotros queremos más pinos, generalmente queremos más pinos, ¿no? Para testar bloques internos, ¿no? Bueno, a veces es 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 difícil porque eso aumenta el costo, ¿no? Y pensar en test. Generalmente, a pesar que necesitamos pensar en los costos, también pensamos que el circuito tiene que ser testable para poder corregir errores que no sean vistos en la simulación. Y finalmente también definir los dominios de tensión, ¿no? En este caso necesitamos una tensión de 3.3, 2.5 y 1.8 porque internamente teníamos dispositivos que solo funcionaban en esas tensiones. en la definición de pinos también tenemos que pensar en en dispositivos externos en entradas analógicas los los pines digitales generalmente necesitas un un bloque externo un reset un periféricos para para poder ver los registros internos de los circuitos digitales y también los pinos de test para definir el encapsulado eh unas cosas bueno es el costo también pero pero existen algunas de cierta forma algunas restricciones ¿no? por ejemplo la inductancia cuando el encapsulado es muy grande y la capacidad la cavidad para poner el circuito integrado es pequeña puede generar eh algunos eh bond wires muy muy grandes que pueden generar inductancias y esas inductancias pueden hacer que nuestros nuestro circuito no funcione en la precisión que que queramos entonces es bueno también tener en consideración eso o sea no solo ese precio sino también eh ver si 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 el si el encapsulado va a generar más va a dar más errores a nuestro sistema ¿no? una buena práctica que se realiza es definir los pinos los pins en algunas tablas indicar los tipos la funcionalidad el funcionamiento que va a tener eh a pesar que bueno uno puede pensar ¿no? tenemos solo necesitamos una tensión de alimentación BDD y otro de ground PCS ¿no? eh pero si ponemos solo dos eh el circuito puede ser que no funcione entonces eh para para potencia eh pin de potencia nosotros tenemos que colocar varios pins de potencia en un circuito integrado es por eso que a veces hay ocho o nueve pins de potencia porque si no puede generar algunos problemas eh para llegar la tensión eh en los circuitos además porque los los IOS cells tal vez no consiguen eh soportar una corriente tan grande entonces hay ciertas reglas que incluyen este esta inductancia del del encapsulado que hablamos anteriormente que eh que son necesarias para determinar cuántos pins de potencia son necesarios ¿no? Algunas recomendaciones son usar pinos de potencia por cada lado del circuito integrado y uno uno por lo menos eh por cada grupo de de ocho IOS cells eh una vez que nosotros hemos definido qué pinos vamos a tener que usar es necesario hacer un un diagrama de 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 pinos ¿no? de pins y también definir el dominio de tensión ¿no? por ejemplo en esta parte tenemos el dominio que era tres punto si no equivoco está aquí que es tres punto tres o uno punto ocho para para el real time clock es el dominio del real time clock el dominio analógico está aquí que es tres punto tres y el dominio digital que era uno punto ocho pero ya uno tiene que estar definiendo de acuerdo a metodología top down de cuáles son los pins y cuáles son las los dominios de tensión que tienen que ser usados a partir de eso uno puede crear la distribución de los circuitos dentro del circuito integrado también hay que testar como mencioné puede ser que el PDK no funcione con estas herramientas entonces también tiene que hacerse una prueba para ver si es posible usar en cada herramienta la definición del estructura del proyecto bueno tenemos que si es un proyecto nuevo no existe una estructura es necesario crear el sistema de el sistema de distribución de archivos definir los tipos de documentaciones que vamos a presentar block guide design review testing guide verification guide generalmente los los bloques son evaluados en el design review esto es como una presentación de tesis es el lugar donde tú vas a estar ante un grupo de ingenieros en los cuales van a decir que le falta al circuito o que no le falta si ya está listo para mandar a fabricar y definir los corners que van a ser usados en el proyecto como temperaturas a qué temperatura va a funcionar cuánto va a variar la alimentación cuánto se puede permitir que varie la alimentación para poder hacer una evaluación de los circuitos usando estas características y además de eso definir en qué regiones van a funcionar los circuitos si están en qué nivel de inversión o en qué nivel de saturación pero esto es más que todo para los circuitos analógicos los circuitos digitales ya tienen definido eso tenemos que crear en esa metodología un top a pesar que no tenga nada dentro siempre es bueno tener al comienzo ya definición de todos los símbolos que van a ser usados en el proyecto puede haber cambios en el camino como algunos círculos que están aquí pero es una buena forma de ir gestionando el proyecto de saber qué es lo que está faltando cuánto está faltando para terminar una vez que se tiene todo definido qué circuitos van a ser hechos es momento de especificar los bloques generalmente se comienza con los bloques de precisión los más difíciles como los ADCs como los PLL que llevan más tiempo para diseñar se puede hacer un análisis teórico con paper tesis inclusive algunos data sheets hacer fórmulas usar MATLAB para simular se pueden hacer algunos test iniciales con los transistores para ver cuáles son los límites de tecnología para ver cuánto ruido o consumo ellos van a generar considerar si es necesario un dispositivo externo dispositivos externos son para aumentar la precisión los dispositivos externos realmente no tienen mucha precisión por ejemplo resistencias entonces una resistencia externa puede mejorar la precisión de los circuitos del sistema total y después los bloques se pueden dividir con una clasificación personal en sistemas minisistemas y bloques bueno los sistemas se podrían decir que incluyen puede incluir minisistemas o bloques pueden ser canales por ejemplo un canal que tiene un amplificador tiene un ADC o real time clock es un sistema y los minisistemas pueden incluir varios bloques más de tres por ejemplo ADC SPL Power and Reset y los bloques que son unidades mínimas que son amplificadores de transconstancia buffers band gaps generalmente los sistemas ellos van a tener algunos mis sistemas bloques pero además de eso estos estos a partir de los de los minisistemas y los bloques de cierta forma pueden crear más se pueden aumentar más los sistemas o sea se pueden crear más bloques en este flujo igual en el caso de los bloques internos del sistema también puede haber una interacción entre bloques y minibloques esto sería un sistema como había mencionado es un amplificador de amplificador de voltaje de con varios programables con varias ganancias un ADC un filtro digital y un circuito otro circuito digital para medir la tensión RMS un circuito de referencia de corriente y un circuito de referencia de tensión a partir del conocimiento del sistema nosotros podemos debemos en el comienzo intentar hacer un un plan un plan para definir cuál va a ser el error aceptado por cada sistema dependiendo de la complejidad de ese circuito definir un un consumo ¿no? de potencia que puede ser permitido para cada para cada circuito y en qué banda va a trabajar ¿no? para este sistema por ejemplo del canal era necesaria una precisión de .1% entonces ahí tenemos que dividir cuál circuito te va a dar el mayor error la banda tenía que ser 50 por 60 el consumo tenía que ser menor a 100 miliamperes dividido en 7 canales entonces el circuito tenía que ser de bajo consumo entonces ahí también hay que de cierta forma planear cuánto va a consumir cada circuito y bueno este circuito por tener un ADC él tenía un un clock que era de 4.5 que era para samplear la señal de entrada bueno y es esto aquí también es modelable se puede modelar usando MATLAB o Verilog AMS para disminuir el tiempo de simulación y poder anticipar algunos errores que pueden existir después en la integración ok el mini sistema podría ser este ADC que dentro del ADC existen bloques internos como un amplificador varios amplificadores de transmutancia y comparadores para ese mismo ADC se tienen que hacer algunos también se tiene que planear cuánto va a ser el consumo qué características va a tener qué tensión va a usar cuál es la banda y lo más importante en el ADC sería el número de bits que nosotros queremos usar y de acuerdo a estas características escoger la arquitectura como son bajas frecuencias en este caso lo más ideal para una resolución grande fue usar un conversor sigma delta un conversor sigma delta no es tan fácil de hacer él necesita un modelo inicial para diseñar el circuito y eso fue hecho con MATLAB y Berilog Berilog A para poder definir los coeficientes del modulador también es necesario determinar cuál es la frecuencia que va a ser usada para hacer el sampling de la escena de entrada que puede ser hecho con MATLAB y definir en qué rango de tensión va a funcionar la entrada y cuánto es el rango que vamos a ver en la salida el sistema bueno una vez que ya tenemos el modelo tenemos los coeficientes podemos construir el circuito este tiene algunos integradores integradores ya sabemos cuáles son las capacitancias a partir de los modelos anteriores tiene amplificadores tiene un un comparador y un conversor digital analógico entonces ese sistema ya puede ser diseñado comenzando por los bloques para disminuir el ruido para este caso fue usado una arquitectura fully differential bueno la frecuencia de 4.5 megahertz igual que fue hecho en el sistema también es bueno ir viendo cuánto error puede permitir cada circuito hacer un plan de saber cuánto va a consumir y cuánto va va a dar de error a nuestro a nuestro mini sistema en este caso el primer amplificador es el que el que da el mayor error al ADC entonces este va a ser especificado con con 50% eso es el error que el que va a generar para el sistema total los otros por arquitectura dan menos pero al inicio bueno a partir del ADC se puede definir cuánto porcentaje de error va a generar cada uno como este es el circuito que más error va a dar entonces hay que hacer un mejor diseño a veces la expectativa inicial de circuito no es completa cuando uno va haciendo el diseño puede darse cuenta que a veces es necesario algunas modificaciones como crear unos colocar unos buffers antes del ADC entre el entre el amplificador y el ADC para tener una mejor eficiencia igual como buffers para la atención de referencia eso es permitido los sistemas no son cerrados pueden haber modificaciones a lo largo del tiempo a pesar que sea una metodología top down las especificaciones de los bloques algunos pueden ser capturados ya existen más que todo para permitir que el circuito no oscile que son por ejemplo margen de fase bueno margen de fase margen de ganancia que ya son definiciones que existen que no vienen desde las especificaciones del sistema y las que son de especificaciones del sistema de acuerdo al presupuesto que tenemos para ruido para para consumo para carga una vez que tenemos esto podemos escoger la mejor arquitectura así como hicimos con el ADC en este caso es un amplificador una OTA de dos dos etapas como es diferencial necesita un circuito de common mode feedback la verdad dos circuitos para poder mantener la tensión de modo común a la salida y después ir más más profundo ¿no? que sería el diseño de un amplificador operacional transconductancia ¿no? ya ir directamente a los transistores definir cuál es la tensión de saturación en qué región van a estar los transistores para eso tenemos que hacer simulaciones de los transistores definir qué región van a estar y a partir de eso nuestro objetivo es obtener las dimensiones de cada transistor podemos usar varias técnicas para eso ¿no? varios simular podemos usar ecuaciones pero nuestro objetivo final es tener las dimensiones y con esas dimensiones que el circuito cumpla con las especificaciones después una vez que tenemos el diseño ese circuito tiene que ser testado dentro de principalmente dentro del sistema donde va a funcionar ¿no? a veces se hacen simulaciones solo del circuito pero es recomendable hacerlo dentro del sistema en el cual va a funcionar ¿no? en este caso es para definir si el circuito va a oscilar o no dentro del sistema ¿no? con las dimensiones que fueron definidas en el paso anterior una vez que tenemos hacemos todos los test nosotros tenemos que generar una tabla en la cual tengamos las especificaciones que fueron definidas al comienzo y compararlas con los resultados de simulación para ver que estamos que tenemos que a partir del diseño hemos podido lograr estar dentro de las especificaciones que fueron definidas al comienzo ¿no? para diferentes procesos para diferentes temperaturas etc. bueno eso no libra de que en medio del proyecto aparezcan problemas ¿no? por ejemplo las especificaciones cambiaron y necesitamos un ruido un ruido menor del cual habíamos previsto inicialmente el sistema es muy complejo entonces es difícil aumentar más el área ¿no? porque estos ruidos generalmente se puede solucionar aumentando el área entonces se buscaron nuevas topologías como resultado una técnica que no aumenta mucho el área pero es eficiente al reducir el ruido es el chopper ¿ok? entonces fue adicionado eso dentro del sistema para amplificador operacional en esto aquí son algunos switches que son colocados se hace un deslocamiento de frecuencia del ruido y después se filtra el sistema ya filtra eso entonces no adicionamos mucha área y de una forma eficiente reducimos el ruido ¿no? como mencioné anteriormente bueno es necesario también conocer un poco de procesamiento de señales ¿no? para hacer una evaluación del sistema del ADC es necesario conocer cuánto ruido o error va a generar el ADC cuando uno aplica una señal de entrada pura entonces para eso son necesarios estos tipos de conocimientos de transformar de Fourier transformar de Laplace ¿no? para poder tener una medida confiable ¿no? el sistema también el sistema también tiene una tabla en la cual se comparan las especificaciones con los resultados a partir de simulaciones ¿no? aquí dejé en amarillo el resultado del número de bits la resolución del ADC porque en el momento en la tecnología no conseguíamos llegar a 16 bits teníamos no conseguíamos reducir más el ruido llegamos a 15 pero en negociaciones conseguimos reducir esa resolución a 15 porque con algunos ajustes de la parte digital era posible tener la precisión que necesitábamos usando 15 bits tuvimos problemas también en armónicos tuvimos que también de cierta forma compensar no necesariamente aquí en el ADC el problema era en el ADC pero se podía compensar eso en la parte digital entonces con algunos ajustes ese problema que tuvimos en la parte analógica se resolvió en la parte digital ahora ahora con respecto a las simulaciones AMS estas simulaciones generalmente son simulaciones entre la parte analógica y digital esto lo que va a garantizar que el chip funcione ok muchos errores son cometidos aquí en este en este paso generalmente a pesar que son seis puntos yo diría que lo principal uno tiene que garantizar que todo esté bien conectado porque puede haber errores humanos y no es automático todo es manual entonces puede haber un punto que sea conectado equivocadamente entonces hay que ver que todo esté bien conectado después que la parte digital consiga pasar los controles los los comandos para la parte analógica y la parte analógica hacer que la parte digital funcione la parte analógica le va a pasar un clock y un reset a la parte digital si estos si el clock no funciona que viene de un oscilador y y el reset no funciona no la parte digital no va a funcionar eh y también bueno garantizar todas cosas importantes son la estructura de test que tiene que ser realizada para poder tener una buena observabilidad dentro del sistema y cuando tú juntas todo eh cuando uno cuando uno simula solo una parte puede ser que no encuentre algunos problemas pero cuando junta todo se pueden crear algunos lazos indeseados que pueden hacer que tu sistema oscile entonces para esos para esos puntos es necesario realizar esas simulaciones AMS entonces como había definido eh la 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 estrategia fue dividida en hacer que los clock y reset funcionen y lleguen exactamente a la parte digital simular todo el circuito y que no no haya ningún problema con generar estos clocks y ese reset uno tiene que hacer una una simulación en el cual nosotros nosotros de cierta forma modelemos cómo va a funcionar el circuito ¿no? al comienzo él va a pasar de 0 volts para 3.3 volts o 1.8 y no va a estar en 3.3 volts siempre entonces tenemos que ver qué pasa cuando sube la tensión porque los circuitos no están definidos puede haber oscilaciones eso siempre es importante en todo diseño hacer al comienzo y garantizar que el sistema no oscile puede haber algunas oscilaciones que nosotros no podemos ver cuando diseñamos circuitos pero cuando juntamos todo aparecen esas oscilaciones bueno para el test existen dos etapas la primera etapa serían los primeros primeros ciclos de diseño en el primer para poder ver mayor número de puntos internos al chip entonces en ese caso tenemos que colocar muchos pins el circuito digital no tiene que depender solo del circuito analógico porque no sabemos puede haber un problema y el clock no funciona o el reset no funciona solo que aumentar el número de pins puede ser peligroso porque podemos necesitar muchos pinos de potencia que no van a estar disponibles dentro del encapsulado y los próximos una vez que vamos ganando confianza con la primera etapa sabemos que funciona y que no funciona podemos reducir el número de pins de test y además si la parte digital ya está funcionando la parte digital podemos disminuir todos los pinos de pins de test haciendo que la parte digital controle ese test a través de algún protocolo como SPI por ejemplo hay un ejemplo de test existen hay un MOOCs para poder colocar para afuera todos los señales internos que queremos medir a partir de un buffer por ejemplo y el de MOOCs que sería lo contrario en vez de medir nosotros colocaríamos una señal para poder ver internamente un bloque específico para ver que no está funcionando siempre es bueno saber que no está funcionando para corregirlo en la siguiente versión entrando layout uno primero tiene que definir el for plan que es en la posición donde van a estar cada bloque dentro del circuito integrado generalmente tenemos que tener consideraciones que los circuitos más sensibles tienen que estar bien alejados de los circuitos más ruidosos como los clocks y la parte digital los circuitos de regulación pueden quedar en el medio de power management pero los band gaps que son más precisos o los señales de señal mixto tienen que estar bien aislados este es un for plan solo para la parte analógica uno tiene que colocarlo muy cerca de los pins por eso ya uno tiene que saber dónde están los pins para poder hacer eso para no tener problemas de distancia muy grandes de aumentar la resistencia interna colocar todo todo junto más o menos simétrico en los minisistemas por ejemplo en ese caso esta parte sensible que es el amplificador de transmutancia pero como tenemos capacitores podemos de cierta forma aislar el circuito con esos capacitores y los circuitos ruidosos como como las los switches de 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 clock pueden estar en una parte que alejemos de los circuitos más sensibles es un ejemplo de cómo tiene que estar definido el for plan que sería el layout top todos los canales por este lado están los PLL el real time clock y este aquí sería un circuito digital en este caso como el circuito fue realizado en el ambiente analógico el equipo digital nos mandó este 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 layout para insertarlo dentro del layout final una vez que tengamos listo ese layout uno tiene que comenzar la etapa de de temp out que es mandar el archivo de tecnología para la fábrica eso aquí dependiendo del proyecto puede demorar entre algunas semanas o algunos meses entonces es muy recomendable una vez antes de empezar esto que todos los circuitos estén listos cosa que muchas veces no pasa para poder dar tiempo de hacer terminar todo el proceso hasta llegar al final es un proceso bien trabajoso al final es posible también negociar algunos al final podemos llegar que algunos algunos errores de tecnología que son con DRC pueden tener algunos problemas pero no necesariamente van a afectar la funcionalidad del circuito entonces algunas cosas se pueden negociar con la fábrica para no poder para poder enviar el circuito fabricación bueno todos pensaríamos que el con el tepado acabó todo vámonos para casa vamos a relajarnos pero todavía no terminó existe que yo le llamo el momento más difícil que es el momento que es esperar que vuelva el circuito integrado porque uno comienza a tener pesadillas en lo cual piensa no debí colocar eso porque lo mandamos a fabricar y esos son unos tres cuatro meses de pánico de ansiedad en el cual uno tiene que esperar que se fabrique hay un tiempo de calibración hay un tiempo de encapsulado y un tiempo en el cual va a llegar y en paralelo nosotros tenemos que estar haciendo el PCB la placa y planear los tests una que llega el circuito integrado empieza la parte de test tiene que ser desarrollado el firmware hacer una placa para poder decir el circuito está vivo o no hacer un aislamiento de parte digital analógica para no influir el ruido de una parte para la otra adicionar los capacitores de coupling el proceso siguiente primero tenemos que ver si el circuito está vivo una forma muy interesante es ver cuánta potencia está consumiendo si el circuito tiene una potencia muy alta hay un corto dentro o en la placa si la corriente del consumo es el habitual que fue diseñado entonces está vivo después tenemos que ver si se pueden leer o escribir algunos registros digitales porque puede ser que el circuito digital está funcionando pero puede ser que no está funcionando bien una forma de verificar es que podamos leer y escribir registros digitales ahora podemos ver si el circuito está funcionando bien una vez que sabemos que está vivo que la parte digital funciona podemos ver si los bloques están funcionando correctamente algunos tests que son básicos dentro del chip que ya están definidos y después una vez que sabemos que está bien funcionando tenemos que ver ahora lo más difícil que es si la precisión es suficiente esto es para ver si el chip está vivo vemos si el bloque está funcionando hay un pin de test colocamos en una placa para ver eso rápido si el consumo está en un valor que más o menos fue diseñado se usa una placa simple para poder verificar eso después lo más difícil que es la precisión si la precisión es suficiente ahí tenemos que verlo dentro del producto del cliente lamentablemente los equipos son caros tenemos que seguir ciertas características de los estándares algún procedimiento de test de verificación y esto aquí puede demorar algunos meses que es la parte más difícil en ese proyecto en las primeras fases tuvimos un error en la precisión aquí podemos ver que existen algunos armónicos esto sería la medida el error de nuestra medida por ejemplo si nosotros tenemos un voltio en la entrada el error en la salida es este porcentaje de un voltio y nuestra especificación era la parte ploma no tenía que estar todo esto dentro de la parte ploma entonces ahí teníamos que buscar por qué por qué existía ese problema entonces hay un flujo para poder ver eso que envuelve una parte es ver dentro qué pasa del chip si nosotros pensamos que puede ser un problema hacer una verificación experimental pero si no es posible muchas veces es necesario hacer una simulación del bloc de nuevo para ver si con las condiciones que podemos aumentar puede ser que haya una resistencia una frecuencia que esté mal colocada hacer la simulación después verificar la teoría si es posible y si nosotros llegamos a conclusión de que ese es el problema hay que implementar los cambios en ese caso el problema era el ADC que tenía algunos armónicos que no podíamos ver en simulaciones felizmente dentro del circuito teníamos una parte digital que podía disminuir la frecuencia del del ADC del clock del ADC entonces usamos un clock externo que ya teníamos dentro de nuestro plan de test sin jitter porque pensamos que era el jitter del PLL que estaba haciendo eso y bajamos la frecuencia y conseguimos disminuir aumentar la precisión del sistema entonces una vez que hicimos ese cambio hicimos ese cambio después en la siguiente en la siguiente fabricación el ADC le bajamos la frecuencia y conseguimos estar dentro de la especificación después de medir el chip bueno finalizando el proyecto después de cada MW el ciclo es repetido el sistema termina está completo cuando hacemos todos los test necesarios también es necesario hacer test de temperatura y el último paso es mandar el producto para fabricar todas las samples que necesitamos las muestras que necesitamos bueno ahora sí se puede celebrar finalmente solo quería compartir algunas lecciones de este tipo de proyectos es bastante persistencia a veces no se llega a la no se ve la luz en algunos momentos de los proyectos también es muy difícil por causa de que a veces no existe mucha visibilidad dentro del subintegrado hay que tener paciencia a veces no pasa bueno las soluciones son encontradas después de algún tiempo es aquí muy importante el trabajo empieza por lo menos puede ser más un mes antes del test es un trabajo bien fuerte que son amanecidas días de trabajo tenemos que tener bastante observabilidad y redundancia dentro del circuito integrado para no tener problemas y redundancia de poder rehusar algunas cosas internas del circuito integrado para poder mejorarlo en caso de ocurrir algún problema garantizar que el circuito digital siempre funcione garantizar que los IOC sean escogidos correctamente un inversor aunque parezca mentira puede hacer que todo tu circuito no funcione y no exagerar en los puntos de test porque eso puede generar problemas y tu circuito inclusive por tener muchos test no podría funcionar ok eso es todo muchas gracias por su atención muchas gracias estimado Heiner vamos a pasar a una ronda de preguntas máximo ya alzó la mano así que máximo por favor se me escucha si buenas tardes antes que nada muchas gracias por la ponencia la charla verdad ha sido una muy buena descripción de digamos todo lo que es el flujo de trabajo que hay detrás de la creación de un circuito integrado y mi pregunta iba más acerca digamos de la parte de testing porque usted mencionó que como que no es o sea casi nunca como que se manda un primer tape out a la foundry y se recibe un resultado que sí cumple con todas las expectativas que se esperaban sino que hay varios varias veces que se manda el archivo de multilayer wafer ¿no? sí entonces este mi pregunta iba a si es que una vez que concluyó todo ese proceso y se manda el final tape out ¿todavía siguen los fines de testing que se utilizaron para las etapas precedentes? no son otros tipos de test son más más enfocados en en producción ¿no? que son con máquinas especiales porque tienen que hacer un test de varios circuitos no es como lo que presenté hoy es un poco más avanzado en el caso de lo que mencionas de que son varios tape outs depende mucho de la experiencia del equipo ¿no? en este caso como mencioné el equipo no tenía mucha experiencia en ese tipo de circuitos entonces era necesario hacer varias evaluaciones hasta llegar a un a un circuito completo ¿no? pero trabajo de empresas que ya el circuito ya tiene la experiencia y rehusa muchos circuitos que solo necesitan un tape out para patrinar el proyecto pero cuando es nuevo y es una cosa bien innovadora posiblemente necesites muchos muchos tape outs y como mencionas el test final ya es muy diferente ¿no? tienes que primero evaluar que funcionen los test pequeños y después ya en producción son test más elaborados entiendo y la placa que digamos fabrican para hacer digamos las etapas de testing ustedes en las etapas intermedias también la pueden o sea como que reutilizar o reacomodar para las siguientes etapas ¿no? en función a lo que les salga se puede sí un problema puede ser por ejemplo el primer chip realmente ese es el que tiene más pins de test ok entonces puedes rehusar pero va a ser más difícil probablemente hagan hacer una placa nueva porque después vas a poder vas a tener que reducir el número de pins para hacerlo más próximo de lo que va a ser la versión final ¿no? porque el producto no puede ir con 20 o 40 pins de test por ejemplo que se hacen en las primeras fases se puede rehusar parte pero posiblemente no sea igual entiendo bueno eso contestaba mis preguntas de verdad muchas gracias muchas gracias máximo alguno otro de los compañeros tendrá alguna pregunta para Heiner sí hola buenas qué tal qué tal una consulta respecto a los armónicos en el circuito justamente en varias ocasiones comentaste que obviamente es un problema recurrente y se suele testear y verificar que no afecten pero mi consulta iba como que un poco para concretizar esta idea cómo específicamente afectan los armónicos a los circuitos que estamos diseñando y en todo este proceso de diseño cómo los evitamos ok por ejemplo esta es causa de un armónico hay una distorsión distorsión en la por ejemplo si hay un armónico se te va a distorsionar y eso va a hacer que tengas más errores cuando lo midas entonces en este caso específico el armónico era por causa de que la frecuencia era muy alta y el ADC no podía de cierta forma no podía trabajar con esa frecuencia tan alta entonces lo que hicimos fue reducir y ahí es cuestión de carga y descarga de capacitores en ese caso con una frecuencia más alta el capacitor no se carga completamente entonces no llega hasta el valor necesario un porcentaje del valor total entonces ahí se producen distorsiones una forma es diseñar el circuito para para que el circuito tenga la capacidad de poder trabajar con frecuencias altas a veces hay unas limitaciones del mismo circuito de la tecnología que no puede ser eso otra forma también sería con filtros no es alguna veces es necesario usar filtros para para poder de cierta forma disminuir los armónicos no lo que dice muchas gracias perfecto muchas gracias Johan alguna otra pregunta a ver Gustavo hola buenas tardes yo tenía la consulta sobre el proceso de fabricación como es este contacto con la fábrica me imagino que sea de Taiwan semiconductos para que te haga este proceso de fabricación y bueno más que nada eso ¿Puedes repetir la pregunta por favor? el proceso de solicitud de cómo se hacen esos trámites para que uno pueda pedirle a empresas como Taiwan semiconductos entre otros la fabricación de tu de tu chip ok bueno hay varias instituciones que hacen esa ese enlace ¿no? antes era MOSIS ahora me parece que es creo que es una universidad que existe en Francia no me acuerdo el nombre que ellos son como un medio por el cual se puede solicitar a una fábrica hacer una fabricación en ese multi-project wafer entonces generalmente cada fondry ellos tienen un cronograma de fabricaciones en el año de ese tipo ¿no? que son más baratas o sea no son muy baratas pero comparado con una producción que pueden costar algunos mil cientos de miles de dólares un un NPW es más barato pero solo hay una fecha una fecha exacta o sea en el año puede haber cuatro o cinco ahí se juntan varias empresas y cada fondry indica yo tengo por ejemplo TSMC puede decir yo tengo en el año cuatro cuatro NPW pero tú tienes que correr para que sea en ese momento porque si no 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 lo vas a no vas a poder mandar pero existe una empresa otra otra institución que junta todas las empresas y después manda un circuito total para para la la fábrica hacer ese ese proceso ¿no? no sé si eso responde a tu pregunta ah y entonces todo mi cronograma de proyecto se ajusta a los a las fechas que Taiwan o TSMC ya ya nos ha dado con anticipación sí exacto es por eso que que o sea si tú si la empresa tuviera mucho dinero ¿no? o sea ya está muy confiante de producción o sea en producción en producción tú tú mandas en cualquier momento pero para esos fases de proyecto que es NPW tú tienes que correr para para poder hacerlo en las fechas estimadas ¿no? ah ya entendido muchas gracias sí alguna otra consulta no parece que no bueno estimado Heiner muchas gracias nuevamente por tu tiempo gracias por por colaborar nuevamente con tu querido grupo de microelectrónica ¿no? suerte en todo allá en Brasil y y bueno ya ya nos reuniremos de aquí a una semana en otra conferencia por los 31 años del grupo de microelectrónica en colaboración con el capítulo CAS de la IEEE Perú y de la y del CAS PUC ok hasta luego muchas gracias gracias